El teatro principal viaja este fin de semana con Pablo Carbonell en su nueva comedia Blablacoche. Cuatro desconocidos emprenden una odisea en Blablacar hacia Cádiz. A cada uno le atañen diferentes motivos, pero todos se verán envueltos en la aparición de un peligroso asesino en serie. Dirigida por Ramón Paso y escrita por Eduardo Galán, navegarán entre la risa y el ziller, ante un público que se va a quedar con la boca abierta. Porque en realidad el teatro es, no descubro nada, es una convención. El espectador está viendo a cuatro personas perdidas en la carretera y dice, mira, pobrecito, anda que no tienen sed, pongamos. Y el espectador se siente feliz por el hecho de que su imaginación ha conseguido ver a cuatro tipos en un escenario perdidos en una carretera. Esto es un prodigio, este es el milagro del teatro. Y esto es lo que produce un efecto sanador y fantástico en el espectador. En un juego entre la intriga y el humor, los tópicos y lugares comunes tan reconocibles asaltan a los personajes en absurdos debates en torno al uso gramatical. La inseguridad y la soledad del viaje hacen saltar por los aires la crudeza de la condición humana. Lo que más me gusta de la función es el silencio inicial. Las personas cuando no se conocen están calladas, pero cuando se abre la espita del lenguaje, todo el mundo empieza a contar de lo que va. Pero esos momentos de ascensor, digamos, previos a que empiece a desarrollarse lo que se dice el libreto, me encantan. No pueden esperar otra cosa que desternillarse en la butaca ante un mito de la comedia nacional. Pandemia de por medio no ha cambiado ni un ápice. Pandemia de por medio no ha cambiado ni un ápice.